La música es la pasión, la inspiración y el motor de miles de familias en el departamento del Cesar en Colombia. En todas las calles y casas se escuchan los acordes del acordeón que entonan bellas melodías. Conozcamos entonces qué hay detrás de los ganadores de la segunda versión del Festival Vallenato que organiza CENS en Aguachica Cesar. La familia de los hermanos Pérez se considera privilegiada porque cada vez que se reúnen tienen asegurada una tremenda parranda vallenata. Con 12 y 17 años de edad, Javier y Federico son el orgullo de sus padres, quienes se reúnen en una finca de Aguachica a ver ensayar a estos dos talentos. Y es allí donde el menor de los hermanos ejercita su garganta para deleitar con su voz. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol. Más que rituales es para mi beneficio ya que si no los hago no va a ser lo mismo. Tengo que tener caliente mi voz para luego ya cantar. Si no, no va a ser lo mismo, no se va a escuchar igual. Entonces siempre me gusta, siempre lo hago. Los Pérez Navarro son de esas familias unidas y amorosas que llenan de buenos consejos a estos vallenatos para verlos triunfar siempre. De pronto la parte de la canción inelta, eso está bien. Eso está bueno. También mi padre nos asesora mucho escogiendo las canciones y cómo tenemos que ejecutar en un natalismo. Como somos hermanos siempre estamos juntos. Ya por lo de la universidad siempre, o sea, no siempre estamos juntos, pero cuando él viene siempre es practicando y siempre es lo mismo. O sea que me parece muy bonito ya. Por eso el acordeón es más que un instrumento para ellos. Para mí el acordeón es como mi vida, entonces expresa todo lo que yo siento. Cuando estoy feliz, triste, lo expreso en el acordeón. Por eso se me hace tan fácil ejecutarlo. Porque con ella me desahogo. Y no solo para él el acordeón es su vida, también para otra de las ganadoras del Festival Vallenato. Mi mamá cuando pequeña nos llevaba a ver, a tocar los músicos, a tocar las parrandas y desde ahí empezó. A mí me gustaba mucho cómo se veía un acordeónero, una acordeónera. Y cómo mi papá compraba así de Patricia Terán, veía cómo las mujeres tocaban, se inspiraba en un instrumento. Su padre, Hernán Martínez, relató que todo comenzó en una Navidad cuando él le regaló a su hija un acordeón de juguete. Un día cualquiera la mamá me dice, párele bolas, que mire que la niña le está sacando tono al acordeón. ¿Cómo así? Yo sí, cuando oye música se le pega a la música con ese acordeoncito, que es un acordeón de galería, de juguete que llaman. Sus triunfos empezaron desde muy pequeña, cuando ya le arrancaba lágrimas de felicidad a su padre. Y la niña soltó, inmediatamente soltó un disco que nunca se me olvida, que es, nació mi poesía. Y fue algo impresionante para mí, eso, se me aguardaron los ojos, pues eso fue una cosa, como una revelación. Desde entonces, la talentosa Daniela se ha trazado una meta. Hacer una gran acordeonera y también alcanzar mis metas, alcanzar una carrera profesional. Estos exponentes vallenatos y muchos más, desde ya se alistan para volver a participar pronto en el festival Energízate con mi acordeón de Sens, como un espacio cultural de gran participación.